Y en otras informaciones, se agrave un motociclista que en estado de ebriedad y a gran velocidad se estrelló contra la parte trasera de un camión que se encontraba estacionado en una calle de la ciudad de Bilwi. Georgina Vargas nos informa. En el Hospital Nuevo Amanecer de Bilwi Portocabezas está en estado reservado el motociclista Randy Antonio, conductor de la moto que se estrelló en la parte trasera de un camión, y el acompañante del motorizado, quien también resultó lesionado. En este momento solo sabemos que el paciente está en un estado delicado, que presenta un trauma cráneo cefálico severo, que si sabemos en este momento que tiene una fractura de tensión medio del número y una posible fractura mandibular, y pues que se valorará posteriormente, mañana. El otro paciente, el acompañante, pues no tiene datos de fractura, solo tiene una herida a nivel nasal. El camión estaba estacionado al momento del percance, aparentemente el motociclista no guardó la distancia en una de las calles del barrio Loma Verde, por lo que supuestamente venían en estado de ebriedad. Estaba parqueado aquí, miren esto de aquí, aquí, pero tiene su cono allá atrás, eso sí yo se lo digo, allá atrás, sus luces de parqueo, cuando el Loma me está, la última caja que me está tirando, cuando anduvimos el turcazo, pum, le pega, miren. ¿Fue el de la moto que se le metió? El de la moto vino a estrellarse solito, se vino a estrucar, el camionero no tiene ni botita de culpa aquí. ¿Y cuántas personas andaban? Dos, y traían como seis cervezas y una media ronplata. A pesar de que las autoridades policiales ejecutan un plan de prevención de accidentes de tránsito, su éxito no será posible si conductores y peatones no contribuyen. En este caso, los agentes de tránsito determinarán la responsabilidad de cada conductor. Desde la ciudad de Vilo y Portocabezas, les informo para Acción 10, Georgina Vargas.